¡Aparece Newbery! Ahí está el aviador en el terreno de juego, encabezado por su capitán Diego Vantenson, vestido prácticamente de rojo, para hacerle cambiar de cazaca al adversario. Ahí está Jorge Newbery en la cancha, saludando a su público. ¡Cuánta ilusión! ¡Cuánta esperanza que se ha trasladado desde Ucacha hasta Estrugia! Newbery con Carlos Ferrero, el 1, 2, capitán Diego Vantenson, 3, Carlos Aguirre, el 4, Oscar Ferreira, 5 para el regreso de Augusto Rivata, 6, Maximiliano Olmedo, 7, Francisco Iparraguirre, el 8, Imanol Godi, 9, Alexis Salazar, 10, Nahuel Sánchez, 11, Fabricio Mateo, en el banco de relevos con la 12, Maximiliano De María, 13, Fabricio Tracanelli, 14, Walter Caldés, 15, Nicolás Busto, 16, Bruno Mateo, el técnico Darín El Rodríguez, ayudante de campo Gerardo Moya, preparador físico Matías Domínguez, vestido de rojo, si uno lo ve de espalda totalmente rojo, en el centro, en el pecho, una franja vertical y otra horizontal y vestido de blanco. Ahí está la gata blanca, ahí se viene el campeón, ahí está, talleres de truña en el terreno de juego, vestido de blanco, pantalón y medias rojas, talleres en la tarde de hoy, con José María Gobi, el número 1, 2, Rodrigo Dagueros, 3, Brian Lerda, 4, Eduardo Barbiari, 5, Marcos Berterá, Mesa y Franco Ortiz, el 7, Nicolás Semprini, 8, Diego Gaveta, 9, José Fernández, 10, Ulises Bonaveri, 11, Néstor Ayrre, en el banco de relevos con la 12, Marcelo Andrés, el 13, Maximiliano Bertone, 14, Daniel Peralta, 15, Damien Ramuspe, 16, Pablo Barbeta, director técnico, el Cachi, Daniel Semprini, ayudante de campo, Carlos Villarreal, preparador físico, Eduardo Bassi, están los capitanes, frente al árbitro, moneda por el aire, Ortiz y Bantenson, Bantenson y Ortiz, Newbery vestido de rojo, talleres vestido de blanco, están los protagonistas en el terreno de juego, posa para la foto, talleres, en un ratito nada más, se echa a rodar el esférico y comienzan a jugar, la gata blanca y el aviador, ya se echará a rodar la pelota, ya comienzan a jugar por un lugar, en semifinales, talleres y Newbery, mueve Newbery, juegan, la tiene Fabricio, Matio sale hacia adelante, Matio, pelotazo largo, el que va cubriendo es el número 3, Brian Lerda, el esférico ya se va por detrás de la línea final, y hay saque de arco que va a ser efectivo, José María Gobi vestido de celeste, el número 1 de talleres, ya pondrá en juego la pelota lentamente, están 1 a 1 en el global, teniendo en cuenta el resultado que se registró hace 7 días en Ucacha, y este resultado lo clasifica talleres, Newbery tiene la obligación de ganar para ser semifinalista, le va a pegar a la pelota José María Gobi, ya le da a Gobi, a ese esférico viajará por el aire, va a caer seguramente en campo rival, ya le da a Gobi a la pelota, la levanta mucho, se va frenando por elevación, por el viento, el salto de Imanol Godi, la pelota que se va a ir por un costado, favorece a Newbery, es lo que dice Tablada, saque de mano justo en la mitad de cancha, la pone en juego, Imanol Godi toca para Iparraguirre, va jugando para Imanol Godi, llegaba a presionar el chaqueño Aguirre, la pelota sale en dirección de el jugador Gaveta, levanta Gaveta, la pelota se va por un costado y hay lateral que favorece nuevamente a Jorge Newbery, va sacando rápido Godi, la pelota se desvía en daguero y hay nuevo lateral, avanza de esta manera el aviador, ya va a sacar ahora a la altura del área grande de talleres por el costado derecho, va a poner en juego la pelota Imanol Godi, ya sacará Imanol Godi, la pelota va a caer cerca del área de talleres, son las primeras imágenes, tenemos un minuto 15, un minuto 16, pelota en dirección de Salazar, iba devolviendo un jugador de talleres, en el remate del número 6 Olmedo, queda allí la pelota, el que va tomándola es un hombre de talleres para que salga ahora el chaqueño Aguirre por el costado izquierdo, la tira Aguirre, pelota por un costado, no lo dio bien, se va al lateral, saque, saque de mano para Jorge Newbery, tiro libre para el equipo de talleres, va acomodando el capitán Franco Ortiz, ya le dará el número 6 del equipo de talleres, 0 a 0, tenemos 2.50, 2.51, pelotazo largo de Ortiz, largo en dirección de Ulises Bonavere, que va por el costado izquierdo, mete el centro, buen centro, atentos a esta, quedó en el área, le queda la buen Sánchez, no la encuentra, la va sacando, revienta el Charola Aguirre, pelota campo rival, la va a pelear Salazar, ganaba de cabeza Ortiz, que luego cae, pero el esférico le queda al bueno de Marcos Berterame, toca hacia adelante, el esférico va a ser tomado ahora por Ribata, no le entregaba bien, hay un hombre de Newbery en el piso, atentos, hay un hombre de Newbery en el piso, me parece que Fabri Matheo, el que está tendido en el circo central, va a tener que detener el juego, el árbitro, para que lo atiendan a Fabri Matheo, tendido en el piso, 0 a 0 el partido, 3.25, 3.26, ¿qué le pasó a Fabricio? Ahí está sentido, debe ser una lesión anterior que tenía, bueno, a consecuencia de esto, tuvo que salir el cambio por el número 14, que está ingresando ahora Walter Caldez. Últimos metros de la cancha, del costado derecho, ya la va a poner en juego el jugador, y Manol Godi, sacará largo, la metió en el área de Talleres, la pone en juego Manol Godi, toca para Salazar, allí entre dos jugadores de Talleres, intentaba ganarla, finalmente la va sacando el chaqueño Aguirre, pero caía Salazar dentro del área, allí están pidiendo asistencia para el número 9 de Jorge Newbery, se detiene el juego, 15 minutos del primer tiempo, están pidiendo rápidamente la asistencia para el enterriano Salazar, el partido 0 a 0, creo que está en condiciones de volver Salazar, lo miraban a la cara, a los ojos, al rostro, le hacían preguntas para ver si podía responder coherentemente Salazar, claro, y cuando estaba por ingresar, me parece que el corto Daniel Rodríguez, el técnico, se dio cuenta que no estaba bien, que no estaba bien, se escapa un jugador de Jorge Newbery, a la distancia, tablada, marca la infracción sobre Iparraguirre, y hay tiro libre para el aviador, hay tiro libre para el equipo de Jorge Newbery, cerca del área de talleres, a un costado desde el sector izquierdo, cerca del vértice izquierdo, la del grande tomando como referencia el ataque de Jorge Newbery, va a acomodar la pelota para darle, en cualquier momento, Nahuel Sánchez, claro, no está Matio, que es el dueño de las pelotas paradas, el equipo de Jorge Newbery, está con 11 nuevamente, Jorge Newbery y Salazar dentro de la cancha, ya le va a pegar a la pelota en cualquier momento, Nahuel Sánchez llega al sector para darle, Maxi Olmedo está por allí, Manol Godi, y veremos qué es lo que ocurre, es un buen libre para Jorge Newbery, atentos, 21-14, 21-15, le van a pegar a la pelota en cualquier momento, nada más ya le van a dar, pasa Olmedo, pasa a Imanol Godi, le da Nahuel Sánchez, Gobi, en dos tiempos Gobi, seguro, seguro con la seguridad que siempre da este gran arjero, pelota difícil, en dos tiempos Gobi se queda con la pelota, le dio al arco Nahuel Sánchez, fue al centro del arco, pelota difícil, Gobi la tenía que agarrar, no podía dar rebote, en dos tiempos se queda con la pelota, el muy buen arquero de Talleres. Va a pegar también desde el costado, izquierdo a la pelota, el chaqueño Ayrre, en la cancha arriba buscará Talleres, el primero de la tarde, van a buscarla al balcón del área, allí lo vemos a Nico Semprini, se mueve por allí también, Marcos Berterame, en la media luna está Bonaveri, pelota al primer palo, alcanzan a desviarla, esa pelota llegaba al primer palo, me da la impresión de que es el número 3, es el jugador, no, el número 4, Barbiani, el que llegaba para desviarla en el primer palo, se fue por encima del horizontal la pelota, y hay saque de portería, saque de arco, que favorece el equipo de Jorge Niuveri, tenemos 23, 27, 23, 28, no es bueno el trámite del partido, 0 a 0, le va a pegar a la pelota Ferrero, levanta Carlito Ferrero, pelota por elevación para buscarlo, hay Manol Bodis, que la peina en el circo central, el que se la lleva a Esi Parrairre, se le va a ir larga la pelota, para Mies de Talleres, para Tablada también, saque de manos, para el dueño de casa, va a acomodar la pelota, ya le va a pegar en cualquier momento, nada más, el jugador Olmedo, le va a dar Maxi Olmedo a la pelota, levantará Olmedo, viajará por el aire, esa pelota se juega en 26-30, 26-31, levantará Olmedo, ya le va a pegar el número 6 del equipo de Jorge Niuveri, que ha quedado un poco como el dueño de las pelotas paradas, al circo central, picó la pelota, le queda y Parrairre, la pelota que tapa a Gobi, la pelota que tapa a Gobi, cuánto valdrá esta pelota de Gobi, cuánto valdrá esta pelota de Gobi, la pelota de Gobi impresionante, marcó mal, se quedó parada, plantada, la defensa de Talleres picó, alcanza a cabecear y Parrairre, casi en la puerta del área chica, la reacción de Gobi, el que aparece siempre cuando tiene que aparecer, creo que lo sorprende también la pelota de Parrairre, que alcanza a desviarla de cabeza, pero el que no se sorprende es Gobi, tremendo lo de Gobi, la reacción del número 1 de Talleres, impecable, realmente magnífico lo de Gobi, la reacción para quedarse con esa pelota, era el gol de Newberry, durmió la defensa de Talleres, cabeceó y Parrairre, y Gobi fue el héroe de la jugada, siguen 0 a 0, se viene ahora con la pelota, y Manuel Godi caía, Godi se lleva al esférico, Gaveta se quedaban pidiendo infracción, no se va nada la pelota, le va quedando a Ferreira, Ferreira que va a luchar, con Nico Semprini, la va sacando Ferreira, la recupera Gaveta, se la lleva Gaveta, rebota en Semprini, se va al lateral, saque de manos, que favorece al equipo de Jorge Newberry, la pone en juego, y Manuel Godi, Manuel Godi que toca para y para Aguirre, la lucha era de Daguerro, la va tomando, y Manuel Godi juega el esférico en dirección de Caldés, Caldés con la pelota, la pisa Caldés, se da vuelta, la va tomando Gaveta, Gaveta para Aguirre, Aguirre que se la lleva, va el jugador, Aguirre, Aguirre con la pelota corta, Ferreira, le entró a Honduras, Ferreira queda sentido, ahora Oscar Ferreira a la altura, del banco de suplentes de Jorge Newberry, discuten Godi y Gaveta, mientras tanto, sentido Ferreira, otra vez, otra vez se detiene el juego, tenemos 28-11, 28-12, el partido está 0-0, gesticulando, gesticulando, allí está Blada, lo mira al cuarto, le pregunta, ¿qué pasó? Nada, bueno, nada, pelota en contra del arco, la pelota queda allí, no más el remate, Gobi, otra vez Gobi, otra vez Gobi, otra vez Gobi, para salvar al equipo de Talleres, Newberry está más cerca, Newberry está más cerca, Newberry, Newberry está más cerca, la pelota queda sacada por el jugador, Gobi, la pelota que realmente parecía que se metía, era gol, era gol del equipo de Jorge Newberry, la sacó Gobi, la sacó Gobi de manera brillante, la pelota se metía en contra del palo derecho, la posibilidad que tuvo el equipo de Jorge Newberry, una más, Eripa Rairre quien remataba, y Gobi otra vez, otra vez respondiendo de una manera brillante, se metía abajo en contra del palo derecho, Gobi, a esta altura para mí, la figura de la tarde, el jugador más importante de la tarde, 31 minutos de este primer tiempo, 0 a 0, levantará desde el costado derecho, Talleres ahora va en búsqueda del primero, con Berteram en el área, con Barbiani, que está con la marca de Aguirre, con el jugador Nico Semprini, con Fernández, están Aguirre y Bonaveri en la media luna, esperando por las dudas, le pega la pelota a Gaveta, levanta Gaveta, otro centro pasado, los pasó a todos, pero aparece Aguirre, por atrás de todos, para meterla, por lo bajo, rebota en un hombre de Talleres, ha marcado penal el árbitro, hay penal para Talleres, penal para Talleres, mano de Salazar, es lo que marca el árbitro, penal para Talleres, penal para Talleres, es lo que marca el árbitro, la mano de Salazar, tablada, tablada, que allí sanciona la infracción, protestan los jugadores de Jorge Newberry, hay penal para Talleres, es lo que marca el árbitro del partido, 36 minutos, acomoda la pelota, y le va a dar al esférico, Franco Ortiz, le va a dar a ese esférico, con pierna derecha, Franco Ortiz, para pegarle Talleres, tiene la gran posibilidad, tiene la gran posibilidad, de sacar ventaja, más ventaja, le va a pegar, Franco Ortiz, Ortiz, que le da, Ferrero, gol, 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 de Talleres, gol, gol, de Talleres, Franco Ortiz, de penal, y con suspenso, parecía que la agarraba, Ferrero, la manoteó, pero se le fue, se le metió finalmente, Franco Ortiz, el remate, que era casi controlado por Ferrero, alcanza a tocarla, y termina metiéndose, termina inflando las piolas, a los 36 minutos, Franco Ortiz pone las cosas, 1 a 0, gana Talleres, 1 a 0, en la tarde de Truria, de penal, el jugador, número 6, es Franco Ortiz, abre la cuenta, gana Talleres, 1 a 0, levantará, quiere el segundo, en la tarde Talleres, necesita dos, Newberry para pasar a la próxima instancia, le va a pegar Gaveta, levanta Gaveta, el primer palo, quería sacarla, Maxi Olmedo, da en la parte exterior de la red, y habrá en consecuencia, otro tiro de esquina, número Fabián, el quinto para el equipo local, le va a pegar otra vez, Gaveta, va a levantar Gaveta, Gaveta para pegarle, ya le va a dar Gaveta, ese esférico levantará Gaveta, Gaveta que levanta, viene el centro, el cabezazo para sacarla, es de Nahuel Sánchez, la viene a buscar Bonaveri, lo tocaba desde atrás Ferreira, deja seguir tablada, va corriendo Nahuel Sánchez, viene Nahuel Sánchez, atentos a la réplica de Newberry, 3 contra 3, va Nahuel Sánchez, se lo va a encarar Ortiz, se mete al área, gran corrida de Nahuel, caía Nahuel, penal, penal, marca el árbitro, penal, marca el árbitro, me quedó la duda en el anterior, me queda la duda también en este, me queda la duda también en este, penal para Jorge Newberry, así como me quedó la duda en el anterior, me queda la duda en este, la corrida de Nahuel Sánchez, se metió al área, se metió al área pensando en eso, cayó y el árbitro a la distancia, marca penal, penal para Jorge Newberry, que tiene la posibilidad, ahora de igualarlo, que partido polémico, que partido caliente, no está Matio, que es el encargado de pegarle, a los tiros penales, quien le dará, quien le dará alguna orden, alguna orden del corto, Rodríguez, cruza toda la cancha, el charol Aguirre, quien le pegará, la tiene Salazar, vamos a esperar, ahí la tiene Salazar, que corrida la de Nahuel Sánchez, para llegar, y este penal, como decía, dudoso por ahí, como fue el primero, vamos a ver, quien va a patear el penal, bueno, Nahuel pisó el área, y ya pensaba en lo que finalmente ocurrió, no, allí el mínimo contacto, con el hombre de talleres, se dejó caer, y el árbitro a la distancia, marca el penal, le va a pegar Nahuel, creo que la orden era, para que le pegue Nahuel al penal, le va a pegar Nahuel Sánchez, finalmente a la pelota, va a pegar el número 10, Nahuel Sánchez, 40 minutos, Newbery para igualarlo, Nahuel Sánchez para pegarle, protesta también, de los hombres de talleres, todavía no había terminado, la protesta de los hombres, de Jorge Newbery, por el penal sancionado, en favor del equipo, de talleres, y ahora hay penal, para Jorge Newbery, corta carrera, pierna derecha, Nahuel Sánchez para pegarle, salta debajo del arco, Gobi le va a pegar, Salazar, Salazar, el jugador Sánchez, en realidad Sánchez, gol, gol, de Newbery, 1-1, 40 minutos, gol, 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 de Newbery, gol, 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 de Newbery, 40 minutos de penal, Nahuel Sánchez, gol, 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 de Newbery, gol de Newbery, Nahuel Sánchez de penal, remate cruzado, en contra del palo izquierdo de Gobi, que fue, pero no llegó, lo empata Newbery, lo empata Nahuel Sánchez, el número 10, a los 40 minutos, pone el partido, 1-1, había abierto la cuenta de penal, a los 36 minutos, Ortiz para el equipo de talleres, acaba de empatarlo, Nahuel Sánchez también de penal, a los 40 minutos, están 1-1, lo empató Nahuel, 1-1, renace la ilusión, renace la esperanza del aviador. Y hay lateral para el equipo de talleres, a la altura de la grande, desde el costado izquierdo, iba jugando Bonabé, y cortaba Imanol Godi, la tiene a esa pelota, Olmedo toca para Caldez, la busca Gaveta, rebotaba en Olmedo, le cae finalmente a Aguirre, se la lleva Aguirre, rebota en un hombre del equipo de talleres, intenta llevársela, se la lleva ahora el jugador Aguirre, la pelota pasa por Imanol, Imanol Godi se va por un costado, ahí lateral, lateral de talleres, se juegan 48-5, 48-6, va a terminar talleres cerca del área de Jorge Niuber, y esta primera parte, va a ponerla en juego en cualquier momento, nada más el número 2, Rodrigo Daguerro, la saca Daguerro, Daguerro hacia adelante, la respuesta es que le va a quedar a Imanol Godi, quiere sacarla Imanol Godi, juega hacia adelante, se acaba la primera parte, se acaba la primera parte, ahí entonces, final del primer tiempo, se van a descansar, igualan 1-1, talleres y Jorge Niuberi, goles, los dos de penal, a los 36 minutos, Frank Ortiz abría la cuenta, para el equipo de talleres, a los 40, Nahuel Sánchez, lo empataba también de penal, para el equipo de Jorge Niuberi, partido con muchas polémicas, con muchas discusiones, con muchas protestas, lo cierto es que se van al descanso, igualando 1-1, y con este resultado, el que pasa, es el equipo de talleres. Muy bien, ya se juega nuevamente, ya juegan los segundos 45 minutos, de este partido picante, caliente, 1-1, la modificación entonces, el ingreso de Peralta, con el número 14, en el equipo de talleres, reemplazando a Brian Lerda, la va sacando Frank Ortiz, el partido está 1-1, recuerden que los dos goles, fueron de penal, abría la cuenta, en el equipo de talleres, a los 36 minutos, Frank Ortiz, el número 6, el capitán de penal, lo empataba Nahuel Sánchez, para el equipo de Jorge Niuberi, a los 40 minutos, también mediante un tiro penal, Salazar que la busca, la lucha, Salazar quiere llevársela, el esférico se va por un costado, tenemos 35 segundos, de esta parte complementaria, ahí, lateral, que favorece, al equipo, de, talleres de Truria, ya la van a poner en juego, va a sacar esa pelota, el jugador Barbiani, juega hacia delante, devuelve de cabeza, Aguirre, la lucha será entonces, del jugador Peralta, Peralta que va tocando para Gaveta, quiere llevársela, Peralta, cae Peralta, tenemos las entradas vendidas, tenemos la cantidad de entradas vendidas, ¿cuántas? 340 entradas, fueron vendidas para ver este partido, 340 entradas, algo más, no llegó ni a 100 más, que el partido del domingo anterior, ¿no? y las condiciones climáticas, totalmente diferentes, hay tiro libre, para el equipo de talleres, ya le va a pegar, a la pelota en cualquier momento, nada más, el número 8, Diego Gaveta, Gaveta que va a levantar, viaja por el aire, lo juega por lo bajo, en dirección del jugador, número 10, Ulises Bonaveri, Bonaveri que se la lleva, va a llegar hasta el fondo, mete el centro, por lo bajo, le queda el Charol Aguirre, pelotazo largo, juega en dirección de Iparraguirre, Iparraguirre que la busca, falta de Iparraguirre, entiende, tablaba que no quiere jugar, y le cobra la infracción, sobre Daguerro, ahí tiro libre, para talleres, 1'36", 1'37", el viento, ahora favorece, al equipo de talleres, y hay amarilla para Iparraguirre, van a poner en juego, la pelota ya la sacarán, a la altura, leerán desde el costado izquierdo, van a ser efectivos, el lateral, se va moviendo, la va pidiendo, Nico Semprini, van jugando para Bonaveri, se saca Ferreira de encima, metió al centro, para Fernández, el que la va peinando, sacándola, en Agüel Sánchez, le queda Fernández, centro de Fernández, la va sacando el Charol Aguirre, dentro de su propia área, no pasa el peligro, la tiene Barbiani, la juega de espalda, la va sacando, Rivata ahora, toca la pelota, en dirección de Imanol Godi, la tiene Imanol Godi, va Imanol Godi, juega para Iparraguirre, Iparraguirre, abierto por la derecha, por el medio, va Salazar, que la pide, hace la pausa, Iparraguirre, ya se arma Talleres en defensa, la tiene Iparraguirre, toca para Imanol Godi, Imanol Godi con la pelota, engancha para el medio, Imanol Godi con la pelota, va Imanol Godi, le da el remate de Imanol Godi, que se va cerca, 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 sorprendió con ese remate, Imanol Godi, atenta mirada de Godi, se fue cerca del palo derecho, el remate de Imanol Godi, en 3-21, 3-22, lo tuvo Jorge Nieubert, y siguen empatando, 1-1, 6-52, 6-53, Olmedo para pegarle, busca el segundo Nieubert, y Olmedo que le da, viene el centro, la peina, le queda Salazar, gol, gol, Vantenson, gol, 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 de Nieubert, 7 minutos, 7 minutos, Diego Vantenson, Diego Vantenson, el cabezazo, la peinaban en el primer palo, y aparece Vantenson, dentro de la chica, se arroja de cabeza, para mandar a la red, Nieubert, y lo dio vuelta, con este resultado, Nieubert está clasificando, con este resultado, Nieubert, se mete en semifinales, Diego Vantenson, de palomita, el gol, Nieubert, Nieubert, le está ganando a Talleres, 2 a 1, el capitán, Diego Vantenson, de cabeza, a los 7 minutos, lo dio vuelta, el aviador, ahora Nieubert, y le gana a Talleres, 2 a 1, le va a pegar a la pelota, ya le va a dar a Irre, a ese esférico, levanta a Irre, al centro, al primer palo, la cabecía Valguin, allí se va, ¿dónde? al córner, se va al córner, se viene con todo Talleres, ahí córner, para la gata blanca, número, el sexto, para el equipo de Talleres, ya le van a pegar a la pelota, creo que es quien, Gaveta el que le va a pegar, levantará Gaveta, está Berterame, levanta los brazos, Nico Semprinches, toman todos, pelota al corazón del área, la saca Vantenson, de cabeza, la viene a buscar a Irre, va a presionar Talleres, por el costado izquierdo, gana Nieubert, y 2 a 1, con goles de Nahuel Sánchez, de penal, y de Vantenson, había abierto la cuenta, para Talleres, de penal, Frank Ortiz, la pelota se va a ir, por un costado, ahí lateral, para Jorge Nieubert, y que es el que no tiene apuros, ahora, es el que no tiene apuros, ahora lo gana, 2 a 1, Nieubert, ahí lateral, que favorece, al equipo de Talleres, 11-15, 11-16, levanta Gaveta, pelota en contra, el arco, caía un hombre de Talleres, penal, penal, marcado por el árbitro del partido, la falta de Ribata, y la amarilla, la falta de Ribata, penal para Talleres, penal para Talleres, la infracción, sobre el jugador, Fernández, si no me equivoco, el que caía en el área, en el número 9, agarrón de Ribata, que además ve la amarilla, penal, penal, otro penal para Talleres, otro penal para Talleres, 11-40, 11-41, hay penal para Talleres, que tiene la posibilidad, tiene la posibilidad, de igualar, mediante un tiro penal, en casi 12 minutos, hay una serie de empujones, Ribata, Ribata que habla con el árbitro del partido, allí le está señalando algo, del juez de línea, le está llamando, está llamando al juez de línea, hay que estar atentos, hay que estar atentos, Ribata le dice algo, que se acerque al juez de línea, Bantenson también habla, con Tablada, no sé si lo había llamado antes, o había sancionado antes, el juez de línea, veremos qué es lo que puede ocurrir, allí con esto, hay que estar atentos, a esta situación, muy caliente todo, muy caliente todo, vamos a ver, si confirma, la determinación que tomó, Lucas Tablada, ahí está marcando el penal, yo creo que dice el árbitro, yo soy la máxima autoridad, yo soy el que tomo la decisión, y es penal para el equipo de Talleres, penal para Talleres, le va a pegar esta vez Fernández, van a cambiar de soteador, me parece, va acomodando la pelota, no es seis, es el seis también Ortiz, es el seis Ortiz, ojo con Ribata, que no para de protestar al árbitro, recién le mostraron la amarilla, ahí, penal para el equipo de Talleres, casi 13 minutos a todo esto, le va a pegar otra vez Franco Ortiz Fabián, le va a pegar Franco Ortiz, como le hizo en el primero, larga carrera, le va a pegar Ortiz, va a darle Ortiz, le pega la pelota, Ortiz, gol, de Talleres, gol, de Talleres, remate cruzado abajo en contra del palo izquierdo fue Ferrero pero no llegó la empata Talleres Franco Ortiz el número 6 Franco Ortiz el número 6 Talleres ahora lo iguala Talleres Newberry 2 a 2 continúa la protesta de los hombres de Jorge Newberry con dos penales convertidos por Franco Ortiz empata Talleres 2 a 2 con Jorge Newberry acaba de igualarlo acaba de igualarlo el gol fue a los 13 minutos Franco Ortiz de penal Talleres Newberry están 2 a 2 Santana Olmedo, está Vantenson está Salazar, está Iparraguirre por atrás de todos Nahuel Sánchez, viene el centro Berterame que cabecea en la puerta del área la saca en segunda instancia Berterame la mete otra vez van todos arriba le va a quedar para que la saque Franco Ortiz lucha Vantenson todos meten como en el campito la van a buscar todos le va a quedar la pelota un hombre de Newberry se va por un costado ahí lateral lateral que va a ser efectivo el jugador Maxi Olmedo le va cediendo la pelota Walter Caldez tenemos 19.37 19.38 este resultado lo clasifica Talleres tiene la pelota Isparraguirre va tocando la derecha para Imanol Godi le dio por lo bajo atravesó el área chica la pelota y se fue afuera buen intento el busca pie de Imanol Godi pasó rasante pasó rasante debajo debajo de los tres palos prácticamente la miraron pasar todos nadie para empujarla lo tuvo Newberry otro buen intento de Imanol Godi que insisto buen partido de Godi por el costado derecho el partido está 2 a 2 20 minutos le va a pegar a la pelota José María Godi levanta Godi pelota por elevación ya le da Godi le va quedando Nahuel Sánchez la tiene Nahuel Sánchez va tocando la pelota en dirección de el jugador Iparraguirre juega ahora para Nahuel Sánchez corta Laguero le queda Nahuel Sánchez porque hay lateral tres cuartos de cancha desde el costado izquierdo va a poner en juego la pelota Nahuel Sánchez va a sacar Nahuel Sánchez esa pelota todavía no lo hizo va jugando en el esférico en dirección de Iparraguirre Iparraguirre que quiere darse vuelta gana Iparraguirre la tiene Iparraguirre retrocede con pelota dominada la va sacando un hombre de talleres de puntini ahí lateral lateral que favorece al equipo de Jorge Newberry tres cuartos de cancha en la altura del banco de suplente visitante la va a poner en juego el charol Carlos Aguirre ya sacará Aguirre tenemos 21 minutos se van a cumplir en cualquier momento los 21 minutos saca Aguirre Aguirre Iparraguirre de cabeza al medio le va a quedar Sánchez Sánchez que se da vuelta busca el remate pica y es de Gobi pica y es de Gobi cuando llegaba Salazar se queda sentido Nahuel Sánchez en el piso con la pelota a Gobi le reclama por el tiempo que la tiene Gobi Salazar ahora la va a sacar por un costado Gobi la saca por un costado la mandó de los vecinos realmente para que lo atiendan Nahuel Sánchez se detiene el juego se detiene el juego Netruri empatan 2 a 2 saca la pelota del jugador Aguirre le va a quedar a Fernández Fernández que se viene Fernández que va tocando en dirección de Nico Semprini cruzado al brazo Vantenson que ha marcado el árbitro que ha marcado el árbitro penal penal, penal, penal ha marcado otro penal más ha marcado otro penal más y la amarilla la amarilla para Vantenson amarilla para Vantenson allí el juez de línea el juez de línea que se para para la posición del penal tercer penal que le marcan a Talleres le cruza el brazo Vantenson al hombre de Talleres sanciona penal el árbitro del partido abrió el brazo Vantenson sobre el hombre de Talleres tercer penal en la tarde que le marcan a Talleres 4 minutos 40, es atípico tercer penal que le marcan a Talleres abren, allí van protestándole los jugadores al juez de línea lo marca a instancia del juez de línea, está caliente la situación, van a cargar todo sobre el juez de línea, ahora los jugadores de Jorge Newberry, hay penal para el equipo de Talleres, le marca la infracción de Vantenson, que abre el brazo cometiendo la infracción y para mí curiosamente jugada de último recurso también posición manifiesta de gol se interpretó que era penal, debió haberlo expulsado a Vantenson y no lo hizo cobra el penal y no lo expulsa, se interpreta que hay penal también debe expulsarlo a Vantenson, cuestión que no hizo, hay penal para el equipo de Talleres, el tercero de la tarde para Talleres todos los jugadores de Jorge Newberry cargan sobre el juez de línea, sobre el árbitro interviene la policía, créanme que está viviendo un momento de altísima temperatura, muy caliente muy caliente la situación pero muy caliente la situación muy complicado lo que estamos viendo, claro, no es normal que cobren tres penales a favor de algún equipo y esto es lo que reclama la gente de Jorge Newberry, aunque en esta circunstancia allí claramente abre el brazo Vantenson ante el jugador Nico Semprini que se quedaba sentido en el área de Jorge Newberry hay penal para Talleres, se va a ejecutar seguramente luego de que termine todo esto luego de que termine toda esta situación incómoda, difícil que se está viviendo sobre 26 minutos 14 en la cancha de la Gata Blanca le va a dar Fernández con pierna derecha, carrera corta Fernández para pegarle Fernández para darle y se haga Zapa Ferreiro ¡Gol! 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 ¡Gol de Talleres! ¡Gol! ¡Gol de Talleres! ¡Gol de Talleres! El número 9 José Fernández para dar un paso gigante rumbo a semifinales le pegó al costado derecho el arquero Ferrero que la fue a buscar al otro sector tercer gol de Talleres tercer gol de penales esta vez José Fernández Talleres lo gana 3 a 2 Talleres 3 Jorge Newberry y Ucaccia 2 Fernández Fernández marca el tercero gana 3 a 2 Talleres y se mete en semifinales 30 minutos va a hablar el árbitro Tablada con Olmedo va a contar los pasos va a ver si tiene los 9 metros 15 de barrera de distancia que tiene que tener la barrera allí los contaba Tablada le va a pegar a la pelota Olmedo levanta Olmedo pelota por elevación la busca Bantenson arriba se va el esférico ¿a dónde? al córner al córner al córner entonces hay tiro de esquina tiro de esquina que favorece el equipo de Jorge Newbery córner número el segundo para el equipo es Jorge Newbery ya le va a pegar a la pelota Olmedo levantará Olmedo viene Newbery a buscar en la cancha de arriba la igualdad gana Talleres 3 a 2 ya le da la pelota Olmedo el cabezazo de Salazar el primer palo por arriba por arriba por arriba el cabezazo de Salazar por arriba del travesaño hay salida de arco que favorece al equipo de Talleres se fue al córner esta tampoco era córner me parece esta tampoco era córner me parece hay córner tiro de esquina que favorece al equipo de Jorge Newbery y ahora Gobi en el piso es córner número es el tercero para el equipo de Jorge Newbery lo va a hacer Maximiliano Olmedo Aguirre que va jugando ese esferico en dirección de Vantenson se va por un costado Alianza golea en la laguna y se mete en semifinales Atlético por el momento queda afuera instancia de Olimpo empatan 1 a 1 Lambert sería el otro semifinalista está empatando 2 a 2 con el argentino pelota en contra el arco la sacaba Barbiani aparece Rivata el remate rebota en un hombre de talleres no pasa el peligro se viene Aguirre 40 minutos levanta Aguirre para Salazar Salazar de cabeza todo vale les queda Nico Bustos Salazar gol 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 de Newberry y Salazar gol gol de Newberry si le faltaba algo al partido gol de Newberry 40 minutos Alexis Salazar buscó por todos lados rebotaba por un lado por el otro le quedó a Nico Bustos por la izquierda la metió al medio y con todo el arco a su disposición Alexis Salazar la mandó al fondo de la red el 9 el partido ahora está 3 a 3 no le falta nada de dramatismo a este encuentro lo empató Salazar están 3 a 3 todo puede pasar todavía no le alcanza Jorge Newberry veremos veremos cómo se desarrollan estos últimos minutos se viene Talleres ahora la saca Ferreira se viene Godi están 3 a 3 va a pegar a la pelota Maxi Olmedo levantará Olmedo 3 a 3 el partido pende de un hilo el partido le pega Olmedo la busca a Newberry allí con Salazar el cabezazo gol y no ve Salazar gol salazar gol salazar no se imagina lo que es el pueblo de Newberry gol salazar mareado que va a estar mareado que no va a saber lo que dice allí Salazar cuando tenía que aparecer apareció Salazar en las alturas salió lejos y mal Gobi esta vez ganó Salazar entró picando despacito pidiendo permiso Newberry en una tarde que puede ser histórica le está ganando a Talleres por 4 a 3 Salazar el entrerriano Alexis Salazar de cabeza 4 a 3 42 minutos Salazar un festejo explosivo lo dio vuelta Newberry otra vez lo gana 4 a 3 que partido tremendo no hay nada terminado créame no hay nada terminado pero Salazar se va convirtiendo en el gran héroe de la tarde Salazar a los 42 minutos Newberry 4 Talleres 3 que final tenemos ya jugaban rápidamente la lateral en realidad se viene con la pelota Bonaberry el que la tiene es el jugador Nico Bustos Bustos que la revienta sale Gobi juega de 2 el arquero de Talleres 48-20 48-21 Gobi que va levantando lo busca Berterame cabezazo de Berterame la tiene que sacar el charol no puede le queda Gaveta la viene a buscar ahora el jugador Caldez la lucha será de Bruno Matio la mete hacia adelante Dagueros le va a quedar a Frank Ortiz Frank Ortiz con el esférico toca en dirección de Peralta vamos a llegar a los 49 minutos viene el centro el salto el cabezazo de Ferrero por arriba por arriba por arriba por arriba respira Newbery en 49 minutos respira Newbery en 49 minutos hay saque de arco tremendo partido Fabián tremendo hace tiempo que no veo un partido con este alto contenido con tantos penales con tantos goles impresionante Newbery está a un paso de la hazaña bien y con resultado cambiante con resultado cambiante era de Talleres lo dio vuelta Newbery otra vez Talleres arriba y en pocos minutos en cuanto a los 40 y a los 42 al azar lo dio vuelta lo dio vuelta para que Newbery consiga hasta el momento lo que es una hazaña pero reitero esto no está terminado tenemos 49-28 49-29 le va a pegar Ferrero a la pelota tablada tablada que da la orden se irá a hablar y mucho del arbitraje en las próximas horas no tenga dudas pica la pelota la viene a buscar Bruno Mateo la saca Laguero le queda y Manuel Godi quiere sorprender con Gobi adelantado quería que la tuvieran lo vio adelantado y quiso clavar el 5 el jugador Godi le cobra una mano acá al de lo terminó ganó Newbery ganó Newbery y a Zania Grande a Zania Grande Newbery se metió en semifinales mirá lo que es el público del aviador una fiesta enorme ha ganado sobre un tremendo equipo sobre un gran equipo sobre el campeón le ha ganado a Talleres ah qué manera de meter qué manera de jugarse en cada instancia si es para emocionarse mirá Fabián que hay una gota que debe ser una lágrima del negro faldo Acevedo que desde el cielo ve como Jorge Newbery se mete entre los cuatro primeros de este torneo Naldo Gotero este Newbery por el cual nadie daba dos pesos este Newbery por el cual nadie pagaba un centavo en la primera rueda de este torneo final hoy está festejando el pasaporte a semifinales en una tarde que quedará grabada en las retinas de todos los parciales de Newbery de Talleres una hazaña enorme la tarde de los penales la tarde en donde Newbery ha clasificado a semifinales y con las dos divisiones en tercera y en primera división pero en primera ganándole a un enorme equipo saludamos a Talleres se despide del campeonato un tremendo equipo el equipo quiso hazaña en el torneo inicial siendo campeón Newbery está en semifinales Newbery le ha ganado a Talleres 4 a 3 en un partido épico no 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 Gracias por ver el video.